Paso número uno y es el más importante, definir cuál es tu sueño, cuál es tu porqué, cuál es la razón por la cual vas a construir una organización. El común denominador de cada una de las personas más exitosas en la historia es que cada una de ellas sabía perfectamente y se tenía perfectamente claro cuáles eran sus sueños, sus metas y sus objetivos. Sin un sueño y sin un porqué no tenemos ninguna dirección, es como estar en un barco en alta mar sin timón, sin brújula, simplemente a la deriva. Cualquier cosa que queramos emprender en la vida necesitamos saber el porqué claramente, hacia dónde vamos. Por ejemplo, cuando tomamos un taxi o compramos un boleto de avión, ¿cuál es la primera pregunta que te hacen? Correcto. ¿Hacia dónde vas a ir? Y si no sabes la respuesta, simplemente ya llegaste. ¿Sabes qué es lo increíble? Que en la mayoría de personas tomamos más tiempo en planificar nuestras vacaciones que en planificar nuestra vida. Y si no tienes ningún plan de acción y metas claras, estás ejecutando perfectamente un plan para fracasar sin errores. Así que toma tu tiempo, toma tu tiempo para definir claramente cuál va a ser la razón por la cual tú vas a construir este negocio. ¿Qué es lo que te va a dar la pasión para sobrepasar cualquier obstáculo porque créeme que los vas a tener? ¿Cuáles son tus sueños? Quizá comprarte un auto nuevo, tener la casa que siempre has soñado, con un jardín grande o con una alberca. O quizá es viajar con tus seres queridos. Quizá es poder ayudar a otras personas, a los más necesitados, con alguna obra de calidad, por ejemplo. ¿Qué es eso que tú más quieres? Tómate el tiempo necesario en este momento para escribir cuál va a ser tu motor, lo que te va a dar la pasión. No lo dejes para mañana. Hazlo ahora, créeme. Este tiempo es la inversión más importante para arrancar con todos tus fuerzas tu nuevo negocio de mercadeo en bien. Paso número dos. El compromiso. Cuando se trata de compromiso hay realmente cuatro tipos de personas. Los que no tienen objetivos y no se comprometen. Los que no saben si pueden alcanzar sus objetivos por lo que tienen miedo de comprometerse. Los que empiezan a caminar hacia un objetivo pero se rinden cuando la situación se pone difícil. Y los que se fijan metas, se comprometen con ellas y están dispuestos a pagar el precio por alcanzarlas. Una vez que definas tus sueños y metas, el siguiente paso es establecer cuál va a ser tu compromiso con el negocio. Tienes que recordar que tu compromiso no es con tu auspiciador ni con la compañía. Es un compromiso contigo mismo, con tus sueños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para construir un negocio sólido? Número uno, tu compromiso de tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a invertir para desarrollar tu negocio? Una de las virtudes de esta gran industria es que no tienes que comenzar a trabajar a tiempo completo. Muchos de nosotros tenemos una profesión o un trabajo que no tenemos que dejar ni queremos dejar. De repente, un par de horas a la semana. Tres noches a la semana o dos horas al día, no importa. Lo importante es que seas constante con el tiempo que has decidido invertir en esta oportunidad. Segundo, ser realista. Ser realista en cuándo esperas comenzar a ver tus resultados. Una red de mercadeo no se construye en uno o dos días ni en uno o dos meses. Te tomará por lo menos un par de años de dedicación y constancia para cosechar los frutos de tu trabajo. Así que, comprometete a permanecer. Porque la única forma de fracasar es darte por vencido. Tercero, conoce tu producto. Date el tiempo de estudiar la información referente a su funcionamiento y todos los detalles con respecto al mismo. Sé producto de tu producto. Es imposible promover algo efectivamente sin antes usarlo. Es imposible recomendar una película sin antes haberla visto. Esto se percibe. Así que tienes que ser el primero en usar tu producto antes de promoverlo. Y por último, comprometete a aprender, crecer y cambiar. Asiste a todas las reuniones, juntas de oportunidad, seminarios de entrenamiento, convenciones. Todo lo que promueva tu línea de auspicio. Escucha CDs de gente exitosa. Aprende de los DVDs que tiene la compañía y cultiva el hábito de la lectura. Tú eres el resultado de las personas con las que te asocias, los CDs que escuchas y los libros que lees. La gente, y recuérdalo bien, entra en este negocio por tres motivos. Porque te conoce, porque confía en ti y porque le caes bien. Así que recuerda trabajar en tu persona. La clave de todo, de todo en esta industria, es que esta industria es duplicable. Todo se duplica. Lo que haces se duplica. Lo que dices se duplica. Lo que piensas se duplica. Antes de esperar que tu gente se comprometa con tu negocio, necesitas empezar por la persona más importante. Tú mismo. Comprometete. Paso número tres. Haz una lista de calidad. Nuestros activos más importantes para construir nuestro negocio son las personas. Tenemos un producto espectacular. Sin embargo, es importante que sepas que este no es un negocio de producto, sino un negocio de personas. Así que este es el momento de tomar una hoja de papel, un bolígrafo y hacer tu lista. No te confíes a tu memoria. No prejuzgues a nadie. Tú nunca sabes quién va a construir este negocio en grande. Y algunas preguntas que te van a ayudar a comenzar tu lista son... ¿Quién conoces que use gasolina? ¿Quién conoces que le gustaría mejorar su estilo de vida y ganar un poco de dinero? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Piensa en tus vecinos. En tus compañeros del trabajo, en la gente de tu iglesia, los padres de los compañeros de tus hijos y quiénes son las personas más exitosas que conoces. La gente de tu gimnasio, por ejemplo, tu dentista, tu abogado, tu doctor, revisa tu agenda. Tus contactos telefónicos, tus correos electrónicos también. Todos. Absolutamente todos se modifican para hacer este negocio. No prejuzgues. Y si estás haciendo este negocio en pareja, siéntense juntos a hacer la lista. Quizá al principio no te vengan muchos nombres a la mente, pero te vas a sorprender de la cantidad de personas que vas a poner en tu lista si realmente tomas el tiempo de hacerlo. Recuerda, la lista se renueva continuamente. Cada día conocemos gente nueva. Crea el hábito de hacer nuevos amigos. Habla con las personas. Escucha más de lo que hablas. Interactúa con ellos. Sobre todo, sonríe. La lista es lo que conecta lo intangible de tus sueños con lo tangible de construir una organización sola. Paso número 4. Invita a tus prospectos. Una vez que tengas hecha tu lista, el siguiente paso es invitar correctamente a tus prospectos a ver la presentación de negocios. Aunque no existe ninguna fórmula perfecta para invitar, podemos sin embargo considerar varios puntos importantes antes de la invitación. Sé entusiasta en invitar, pero sin exagerar. Sé breve. Despierta curiosidad en cada llamada que hagas. No tardes de explicar el negocio por teléfono. Siempre pregunta si está disponible antes de invitarlo a ver la presentación. Relájate. Recuerda que estás compartiendo una gran oportunidad y no tienes que tener miedo al rechazo. No tome los no's de manera personal. Ellos no te están diciendo que no a ti, sino a la oportunidad. Simplemente, aún no es su momento. Invítalos unos meses más tarde. Existen cuatro no's importantes que tienes que saber. No todos van a querer escuchar esta oportunidad. Y no todos los que te escuchen van a querer entrar al negocio. No todos los que entran al negocio van a entrar contigo. Y no todos los que entren contigo van a desarrollar el negocio. Algunos ejemplos de invitación pueden ser los siguientes. Juan, hace un par de semanas vi una tremenda oportunidad de negocio y me encantaría compartirla contigo. O Rocío, ¿qué vas a hacer esta tarde? Que me gustaría verte por media hora para comentarte algo muy importante que creo que te puede interesar. O Pedro, me encantaría saber tu opinión sobre un concepto de negocios que me acaban de comentar, el cual me parece sumamente interesante, etc. Si durante la invitación existen preguntas, recuerda siempre responder las preguntas con otras preguntas. Por ejemplo, si te preguntan, ¿hay que vender? La respuesta es, ¿te gusta vender? Si responden sí, perfecto, este negocio es para ti. Si la respuesta es, no, no me gusta vender. Perfecto, este negocio es para ti. En resumen, sé tú mismo, usa tus propias palabras, diviértete. Recuerda que no estás vendiendo nada, estás compartiendo una grandiosa oportunidad que puede cambiar su vida. Tú no necesitas que esa persona entre tu negocio. En cambio, recuerda que él sí necesita esta oportunidad. Paso número 5. Enseñar el plan. En mi experiencia, este es uno de los pasos más importantes de los 8 pasos. Enseñar el plan es lo que construye tu negocio paso a paso. Es compartir lo increíble de esta oportunidad con más personas. Entre más compartes la oportunidad, más vas a ganar. El tamaño de tu cheque es proporcional a la cantidad de planes que tú das. Quizá al principio no sepas mucho de los detalles de cómo dar el plan, así que apóyate fuertemente en tu línea de auspicio. Pero aprende rápido. Toma el control de tu negocio, toma el control de tu destino. Haz que este sea simple y duplicable, corto y claro, pero sobre todo, llénalo de tu entusiasmo. Utiliza una de estas tres maneras para enseñar el plan. Número 1. Presentación de uno a uno. Consiste en sentarte con tu invitado en un café y apoyarte de tu línea de auspicio. Número 2. Presentación en casa. Esta es otra manera de compartir el negocio con tus amigos. Y esto te permite presentar la oportunidad a más personas. Número 3. Reuniones abiertas. Regularmente se realiza en el salón de un hotel, en donde tus invitados presenciarán una presentación con más personas, más entusiasmo y de manera profesional. Utiliza estas tres formas y ten en mente que cada persona es diferente. Adapta tu presentación a cada uno de tus prospectos. El horario más poderoso para enseñar el plan es lo que nosotros le llamamos horario triple A, de 7 a 9 de la noche, cuando todo el mundo ya salió de su trabajo y podemos reunir la mayor cantidad de gente. Una vez que tú aprendas a dar el plan, tendrás el control del crecimiento de tu negocio. Ya no dependerá de tu línea de auspicio. Y nada podrá detenerte para construir una gran organización. Paso número 6. El seguimiento. No todos tus prospectos estarán listos para comenzar después de escuchar el plan. Probablemente tendrán que pensarlo un poco, discutirlo con su pareja o juntar el dinero. Así que es importante realizar un seguimiento correctamente las próximas 24 a 48 horas. Te recomendamos tener material de apoyo para el seguimiento como CDs, DVDs, que puedes revisar con calma en su casa. Y estos, a su vez, te servirán de pretexto para contactarlos de nuevo. Al terminar el plan, haz una cita para volverte a reunir con ellos. Pero tienes que estar preparado y saber que muy probablemente su entusiasmo inicial no es el mismo. De repente habló con su pareja o alguien le recomendó que no participara en este negocio. Así que un buen seguimiento es poder anticipar cualquier desaliento o rechazo que tu prospecto pueda tener hacia esta oportunidad. Así que en tu siguiente cita no escuches negativos, no discutas. Solo sonríe y reitera tu entusiasmo hacia esta oportunidad. Que tenga claro que no quieres dejarlo fuera, que tu prioridad son sus intereses y asegúrate que se dé cuenta que le importas. En el seguimiento es donde realmente están los nos. Y la mayoría de la gente por eso se salta a este paso. Pero enfrenta, de verdad enfrenta, la acción cura el miedo. Este paso es uno de los más cruciales en el cierre de tus prospectos. No importa que tan bueno seas en los pasos anteriores, el seguimiento es un paso que no puede fallar para lograr el éxito de una organización. Paso número 7. Verifica tu progreso. En cualquier empresa o proyecto donde hay un plan de acción, tenemos que regularmente verificar nuestra efectividad. Esto es, verificar progreso. Dentro de tu negocio de mercadeo de redes, tómate un momento para afilar la sierra. Siéntete con tu auspiciador o alguien de tu línea de auspicio que esté conectado al sistema y examina tu progreso. Recuerda que el negocio se construye de evento a evento. Y es ahí donde se aprecia el crecimiento sano de tu organización. Pon tus metas claras, escríbelas y verifica con tu auspiciador que sean congruentes con tu esfuerzo y con la gente comprometida de tu organización. Durante la aplicación de progreso, es importante saber cuánta gente está activa en tu organización, cuántos están en el autoenvío, cuántos asisten a los eventos, entrenamientos, cuántos están leyendo y sobre todo escuchando CDs. También cuántos están enseñando el plan. Recuerda que ese es un negocio de equipo, que tus metas van de la mano con las metas de tu auspiciador y de la gente en tu organización. Así que tu efectividad es de suma importancia para tu auspiciador. Te has puesto a pensar que la diferencia entre un rayo láser y un bombillo de luz tradicional no son sus componentes, puesto que los dos están compuestos por fotones, sino que el rayo láser, los fotones están enfocados y concentrados hacia la misma dirección. Así que haz tus metas congruentes con las de los líderes de tu organización y ayuda a todos a apuntar hacia la misma dirección. Paso número 8 Enseñar los 8 pasos del éxito Si llegaste a este punto, la buena noticia es que hasta ahora ya has visto todo lo que necesitas saber para construir efectivamente tu negocio de mercadeo en redes. Te felicitamos por tomarte el tiempo de entrenarte y te alentamos que revises con frecuencia estos 8 pasos del éxito. Apréndetelos, prácticalos, pero sobre todo enséñalos. Parece increíble que solo 8 pasos puedan cambiar el rumbo de tu negocio. Pero es así de simple. Lo más difícil de este negocio es mantenerlo simple. Duplícalos y compártelos con toda tu organización, que sabemos que te llevarán de la mano a construir un negocio sólido y rentable. Muchas gracias. Gracias.